¿Qué es el control de daños? ¿En qué consiste esta estrategia? Consiste en pasar del objetivo de tratar todas las lesiones potencialmente quirúrgicas de nuestro paciente que sea politraumatizado por intentar priorizar su descompensación fisiológica que es lo que le va a llevar a la muerte, intentar corregir esa homeostasis. Para ello, ya os digo, abandonamos un poco el concepto de vamos a operar, vamos a tratar cada lesión hasta el último detalle para tener otro punto de vista que es el que en este caso haría que el paciente falleciese. Y esto aparece en contexto con que la indicación del control de daños en un paciente traumático tiene como objetivo intentar corregir la triada letal, ese punto de no retorno en el paciente politraumático que nos llevaría a una muerte y a no poder hacer nada. Todos yo creo que tenemos experiencia con algún paciente de este tipo en el cual por mucho que hagas ya no hay retorno. Y respecto a esto destacar que en el control de daños hay dos conceptos a tener claros. La cirugía, que es lo que os he dicho, intentar hacer cosas pequeñas que salven vidas para dar paso a una gran corrección fisiológica. Y el control de daños de resucitación que consiste en una serie de actitudes y estrategias que se han ido viendo a lo largo de los años como es una transfusión balanceada, como es una hipotensión permisiva en el quirófano para intentar salvar la vida a nuestros pacientes. Entonces, lo que os he dicho, ¿en qué consiste el control de daños tanto en el paciente traumático como en el no traumático? Pues nos encontramos ante una inestabilidad fisiológica de causa potencialmente en quirúrgica y podemos tomar dos actitudes. Una actitud quirúrgica agresiva tomando el riesgo de aumentar la agresión en la fisiología de nuestro paciente y someterle a un punto en el cual no podamos volver atrás. O bien modular nuestra agresión con la cirugía. Lo que se proponen son laparotomías cortas para controlar esas lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente para lo que os he dicho, intentar priorizar y corregir la homeostasis, la fisiología, la causa de la muerte del paciente para ya posteriormente, una vez corregido eso, hacer una laparotomía definitiva y tratar todo. Entonces, frente a esta modulación de agresión quirúrgica hablamos de las laparotomías por etapas, ¿no? Bueno, es lo que os he dicho, varias laparotomías cortas, varias pequeñas etapas y la manera de ir de etapa en etapa puede ser de dos maneras. O bien cerrando la laparotomía, es decir, nosotros tenemos al paciente y una vez abierta la tripa le tratamos las dos lesiones, le empacamos o cualquier cosa y lo cerramos o le dejamos el abdomen abierto. El caso es que si cerramos la laparotomía, luego hablaremos de dos conceptos de que un paciente inestable en este contexto al que le cierras la laparotomía puedes o bien plantear hacer una laparotomía ya programada en 48-72 horas o en función de cómo él esté hacer una segunda laparotomía. Esto es un tema que hablaremos en una de las cuestiones que trataremos al final. Pues hemos visto el concepto, en qué consiste y aquí viene una de las primeras diferencias que tenemos que destacar. Fisiopatológicamente, la cirugía de control de daños tiene el concepto de intentar tratar la triada letal, coagulopatía, acidosis e hipotermia. Ya sea para prevenirla o bien en ese punto en el que aunque nuestro paciente está tanto coagulopático, acidótico o hipotérmico, intentar que no vaya a más y poder salvarle de ese punto donde no vamos a poder hacer nada. Eso está muy claro en el paciente traumático. Sin embargo, en un paciente no traumático, cuando intentamos extrapolar esta estrategia que se ha desarrollado en el siglo XX de la cirugía de control de daños a un paciente que no tiene un politrauma, que no tiene una fisiología alterada por el trauma, nos encontramos grandes diferencias desde la base, desde el punto de vista de cómo funciona el organismo. Es decir, que un paciente no traumático puede encontrarse en una inestabilidad hemodinámica con una causa quirúrgica, que es lo que hemos dicho antes, pero lo que lleva a este paciente a la inestabilidad son cosas bastante diferentes a lo que le lleva en el trauma. Y aunque la última estación es que nuestro paciente quirúrgico de causa abdominal no traumática pueda llegar a una triada letal, antes de eso pasan una serie de mecanismos que son los que hacen que la extrapolación de la estrategia del control de daños del trauma al no trauma sea un poco controvertida. Es decir, en el paciente no traumático principalmente son una cascada de citoquinas, lo que provoca un estímulo permanente y muy elevado, que provoca que no controlemos del todo el sistema inflamatorio de nuestro paciente y lo lleve a esas causas de coagulopatía, acidosis e hipotermia. Teniendo claro que ya hemos hablado de la primera diferencia que hay de aplicar una estrategia terapéutica que viene del trauma al no trauma, hemos hablado antes que en el caso de usar el control de daños lo podemos hacer de dos maneras, o bien cerrando el abdomen con laparotomías a demanda o programadas, o bien con el abdomen abierto. ¿Qué nos permite el abdomen abierto? Bueno, como la cirugía de control de daños, esta diapositiva puede un poco resumir, ¿no? El abdomen abierto al final o el cierre temporal tiene la indicación de en un paciente inestable o en un paciente imposible de cerrar. Y lo que nos permite es controlar la causa. Como cirujanos, ¿qué podemos hacer ante una situación crítica, ya sea de una trauma o traumática? Lo que podemos hacer es detener el sangrado, controlar la contaminación de una sepsis intraabdominal, ya sea con una sutura, con un cierre de cabos, con derivaciones, con tubos de querer, con peces, con colostomías, ileostomías o con drenajes. Lo que intentamos es disminuir ese estímulo inflamatorio de lo que os he hablado, que nos permita una evaluación fácil y disminuir el síndrome compartimental que puede venir desencadenado de esa intención de recuperar la fisiología del paciente que hace a veces que se nos edematicen las asas y no podamos cerrarlo. Entonces, el objetivo, aunque nos encontremos en un paciente con una triada letal, es intentar evitarla. Es intentar llegar a esa situación de acidosis, de coagulopatía hipotermia, es decir, de prevenir el desenlace fatal. ¿Qué sería un abdomen abierto ideal? Pues un abdomen que nos proteja las vísceras, que prevenga la visceración, que permita eliminar el contenido contaminado, que prevenga las fístulas, hablaremos de las fístulas, y que nos evite dañar la fascia con lo que vamos a cerrar. Entonces, bueno, ahora os voy a presentar los principales tipos de abdomen abierto que los podemos clasificar en abdómenes abiertos en los que usamos vacío, terapias de presión negativa o abdómenes abiertos en los que no usamos vacío. En los que usamos vacío, mira, por aquí veis cómo tenemos los de presión negativa normal o presión negativa con tracción de la fascia. En la columna de la izquierda veis que los de presión negativa tenemos dos cuadros. El de arriba son los sistemas comerciales, el BAC, que conocemos todos. Y el de abajo es la técnica de sándwich de la que hablamos hace dos o tres sesiones con Carlos, que consiste básicamente en lo mismo, pero hacerlo de manera casera, poniendo compresas y poniendo un sistema de aspiración con deprenajes. Se llama Baker's Vacuum Pack. Y luego los sistemas de presión negativa aplicando algo más. Esa forma de aplicar pueden ser dos maneras. O bien aplicamos suturas que traccionen de la fascia, como el primer cuadro que veis que ese sistema abra, o bien utilizamos mallas que permitan también traccionar de la fascia para evitar que la fascia se nos retraiga y podamos cerrar ese abdomen abierto, que es uno de los principales problemas que nos vamos a encontrar después. Os he puesto alguna foto de cómo se vería, creo que conocemos todos el sistema BAC. Este es el sistema del Baker's, que os he dicho es la técnica sándwich, y lo mismo, pero aplicando ya sea tensión con suturas o con una malla. Luego dentro de los tipos sin vacío hay una gran variedad, pero yo creo que podemos resumirlos en seis tipos que os voy a presentar. Estos tres primeros, las suturas de retención dinámicas, que son las placas de ventrofilm. Yo creo que pocos hemos visto, de mi generación digo, hemos visto usar placas de ventrofilm. Yo sobre todo he visto las secuelas que dejan en los pacientes, pero es cierto que están cerrados, pero las cicatrices que dejan son importantes. La técnica del Whitman Patch, que tiene mucho sentido, o sea, es muy ingeniosa. Podéis entrar en la página de starsurgical.com y veis el vídeo de cómo se pone en marcha, que consiste en colocar, como veis aquí, dos láminas de velcro que se van a ir aproximando progresivamente a medida que queramos ir cerrando el abdomen y como veis están ancladas a la totalidad de la pared. Y otra de las cosas que parece que hablamos del siglo XIX, pero que hablaremos que se sigue usando, es la bolsa de Bogotá, que es tan fácil como coger un plástico, ya sea una bolsa estéril de suero fisiológico de 5 litros o de lo que tengamos, para poder fijarlo a la aponeurosis y poder hacer una observación directa de lo que pasa en las próximas horas, pero sin poder lavar. Eso es una de las cosas de las principales diferencias con los sistemas con presión negativa. La presión negativa nos permite dos cosas. Uno, al aplicar presión nos permite que todo el campo abdominal que tenemos inflamado, con citoquinas inflamatorias o contaminado, lo podamos ir absorbiendo, cosa que los sistemas sin vacío no nos permiten. Os he puesto aquí unas dos fotos de lo que sería la bolsa de Bogotá y el Whitman Pats. Y finalmente, los sistemas que yo creo que ya no se usan con respecto a los sistemas sin vacío, que es o bien aplicar una malla, que hablaremos de cómo aplicar una malla, está casi proscrito dentro de lo que es el abdomen abierto, sobre todo mallas de sutura irreabsorbible, aplicar cremalleras o simplemente un apósito. Os he puesto una foto de lo que son las cremalleras en la pared abdominal. Yo esto presencialmente no lo he visto nunca, pero bueno, es un concepto que tenemos que tener claro. Y finalmente, para acabar con la introducción de lo que es el control de daños y lo que sería el abdomen abierto en este contexto, las principales complicaciones a las que nos enfrentamos con el abdomen abierto es el cierre de la fascia, la hernia incisional, la fístula enteroatmosférica y sobre todo la mortalidad de estos pacientes si aplicamos esta estrategia terapéutica es que estamos en muy malas condiciones. Bueno, pues sabiendo lo que es, es decir, sabemos que es una estrategia que la hemos extrapolado del paciente traumático a un paciente no traumático, que además hemos visto que fisiopatológicamente tiene unas diferencias importantes y eso nos va a generar controversias a la hora de su uso y hablaremos, yo creo, de ello. ¿Cuáles son las indicaciones para usar el abdomen abierto en la cirugía de control de daños en los pacientes no traumáticos? Hablaremos una vez vistas las indicaciones para qué se usa en el mundo y qué dicen las guías. Bien, las indicaciones, el concepto es voy a aplicar una estrategia de un paciente traumático a un no traumático, si la indicación en el trauma es evitar la triada, la letal, las indicaciones son paciente, yo aplico el control de daños en el paciente traumático que está hipotérmico-acidótico o hipotérmico-acidótico, se me ha olvidado la otra, pero bueno. Si lo queremos extrapolar a un paciente no traumático, pues esta revisión sistemática lo que quiere hacer ver es intentar aplicar las mismas indicaciones en el paciente no traumático y se dan cuenta de que no llegan a las mismas conclusiones, es decir, que no se puede extrapolar ya directamente en las indicaciones de la triada letal del control de daños a un paciente no traumático y hacen un análisis multivariable hablando aquí de que el láctico, la acidosis con pH menor de 725, la edad, son para ellos en su análisis multivariable indicadores para aplicar esta estrategia. Bien, al final la literatura ¿qué nos dice de todo esto? Pues que las principales causas de inestabilidad hemodinámica por la cual aplicamos la cirugía de control de daños en el paciente no traumático es la sepsis abdominal de diferentes causas, ya sea una perforación de vístera hueca, una adistencia de anastomosis y pongo la pancreatitis entre paréntesis porque es un tema debatido y que hablaremos de él. O sea, aparte de la sepsis, la hemorragia intraabdominal, este contexto entra más como lo podríamos entender en un paciente politraumatizado que está sangrando y le haces un empacamiento en el paciente está inestable y le aplicas esta estrategia. El síndrome compartimental y la isquemia aguda. Bien, hemos visto las indicaciones, pero ¿para qué lo usa la gente y cómo lo usa la gente en el mundo? Os presento el estudio IROA. El estudio IROA tiene dos publicaciones en el 2017 y en el 2019. Es un estudio perspectivo, observacional y multicéntrico propuesto por la sociedad de emergencias quirúrgicas mundial, la UESES, y mezcla, o sea, únicamente hace un registro de los pacientes, tanto en pacientes traumáticos como en no traumáticos del abdomen abierto. Como podéis ver en este gráfico, la mayor indicación que se hace en el mundo en este registro del abdomen abierto es la peritonitis seguido del trauma, como veis aquí, y luego las otras indicaciones que hemos visto. Yo quiero destacar que estos resultados son de un registro de abdomen abierto y con unos criterios de inclusión bastante cuestionables, pero nos sirve como hacer una foto, un snapshot de lo que hace la gente en el mundo, aunque tenga muchos sesgos. Quiero destacar, como veis aquí, la causa más frecuente de indicación del abdomen abierto es la peritonitis y la terapia de abdomen abierto que hemos visto que más se usa es la terapia de vacío, como veis aquí. ¿De acuerdo? Pero parece que lo de la bolsa de Bogotá es una cosa que ya se ha dejado de usar y casi en el 2019, como veis aquí, los resultados son del 17-19, son unos años antes el registro, hasta el 31% usan la bolsa de Bogotá. Y os he señalado aquí, pero luego hablaremos cómo el cierre facial depende tanto de la causa a la que nos enfrentemos como de la terapia de presión o de la terapia de abdomen abierto que usamos. Como os he dicho, analizando por causa en respecto a la peritonitis el cierre definitivo y entender el cierre definitivo como yo le cierro la piel al paciente, eso no quiere hablar del cierre facial. Entonces, el cierre definitivo en tanto en las dos causas tiene, hay que fijarse en la última columna, en la zona de porcentaje tiene un porcentaje similar. Sin embargo, el cierre facial difiere bastante de lo que es el cierre definitivo y aquí sí que encontramos diferencias respecto a la peritonitis y el trauma como en la peritonitis en los pacientes peritoníticos es más difícil o parece la conclusión es que la gente no puede cerrar tanto la fascia. Finalmente, hablando de la otra de las complicaciones que he nombrado es de la fístula enteroatmosférica o enterocutánea y como veis la diferencia también es absoluta de un 12% a un 5,2% y esto también veremos que tiene importancia. Os pongo la tabla del grade system de los grados de evidencia. Con esto que os quiero decir este es un tema del cual la evidencia científica es bastante pobre en el sentido de que los estudios que tenemos son estudios observacionales series de casos los estudios multicéntricos o los metanálisis trabajan con estudios de esta calidad y por tanto no podemos hacer una evidencia clara no podemos proponer una evidencia clara. Os hemos contado cuáles son las indicaciones en la literatura qué es lo que hace la gente en el mundo pero qué dicen las guías que hay que hacer con esto. Entonces las principales indicaciones en el paciente no traumático del abdomen abierto hemos dicho que era la peritonitis pues como veis el grado de evidencia del uso del abdomen abierto en la peritonitis es de un grado 2C que es bastante pobre y hablaremos vamos a estar tratando con este grado de evidencia 2C durante un largo periodo de tiempo. Con respecto a las emergencias vasculares aquí volvemos a tener distintos mecanismos fisiopatológicos si tenemos una rotura de aorta de un aneurisma de aorta el grado de evidencia es bastante más alto de lo habitual porque se asemeja más a un escenario del trauma sin embargo en el caso de la isquemia mesentérica el grado de evidencia vuelve a ser muy pobre y muy escaso y el mensaje con respecto a las pancreatitis es bastante claro el uso del abdomen abierto en una pancreatitis solo está solo está contemplado en el escenario de que después de hacer un abordaje step up approach como nos indicaron los holandeses en su momento de la pancreatitis aguda sea el último 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 recurso a usar en este tipo de pacientes y lo que sí está muy claro con una evidencia un poco mayor es que si hacemos una necrosectomía del paciente con pancreatitis no le dejemos el abdomen abierto por evitar no le dejemos el abdomen abierto a no ser a no ser solo y a no ser que sospechemos que está haciendo un síndrome compartimental si queremos revisar ver cómo está el abdomen lavar hay que poner drenajes pero no hay que dejar el abdomen abierto respecto a estas guías las guías de las hueses que se publicaron también en el 18 nombrar cuatro aspectos la técnica de cierre de abdomen abierto que hemos visto los tipos con vacío y sin vacío que recomiendan con un grado de evidencia 2B un poquito mayor que las indicaciones es la terapia de vacío con tracción hemos visto que se podía traccionar o bien con malla o bien con suturas y que la bolsa de Bogotá en principio solo está solo está contemplada en escenarios de pocos recursos cuando hay que cerrarlo lo antes posible hay que cerrar el abdomen siempre la fascia lo antes posible y respecto a las indicaciones nos quedaba solo únicamente nombrar la del síndrome compartimental creo que la doctora Sandra González hablará de ello en dos semanas pero únicamente decir por no por no desvelar su charla que es la indicación de la que hemos hablado que tiene mayor evidencia en la que tiene mayor evidencia el uso del abdomen otro de los mensajes importantes que si ponemos una malla si se nos ocurre poner una malla nunca una malla de un material irreabsorbible porque el riesgo de fístula interocutánea es altísimo y si no ponemos malla luego hablaremos de la separación de componentes esto lo ponen las guías pero yo creo que nos da tiempo a debatirlo luego yo creo que esto lo borraría un poco de la mente hay que intentar hacer un cierre facial y en el caso de que no podamos cerrar la piel para tener una hernia una hernia planificada para después por lo tanto respecto al cuadro que os he presentado cuáles son las indicaciones respecto a las indicaciones veis que la evidencia la evidencia de que tenemos para usar el abdomen abierto es bastante escasa en las indicaciones donde la gente más los usa en la sepsis intratominal pues es que estamos hablando de una evidencia muy muy pobre de unos estudios muy pequeños con muy poca calidad científica igual que la isquemia que la isquemia mesentérica sin embargo en la hemorragia intraabdominal por una rotura de una de un aneurisma de aorta que se parece más a un escenario traumático tiene más evidencia igual que en el síndrome compartimental por lo tanto bueno hemos visto cuáles son las indicaciones hemos hablado del concepto de las diferencias fisiopatológicas y de las indicaciones en el no trauma pero de esto quien sabe quien maneja de esto pues una de las personas que más maneja el abdomen abierto y el fallo intestinal o las catástrofes abdominales es la profesora Marja Boermister la profesora Marja Boermister trabaja en el MEC de Amsterdam es la presidenta de la sociedad de infección quirúrgica europea actualmente y es una de las personas que cuando estás en una charla con ella y en una charla que da ella es absolutamente alucinante escucharla la experiencia que tiene y los mensajes a dar respecto a ella quiero es una de las personas que más tiene publicado en este ámbito y os quiero destacar dos cuestiones este metanálisis que hace analizando el abdomen abierto y las técnicas de abdomen abierto en la peritonitis en la adicencia en la perforación habla de pancreatitis como causa de peritonitis y en la isquemia y la analiza indicaciones y complicaciones por cada una de ellas como veis la posibilidad de éxito del cierre temporal del abdomen esto es una cosa muy importante y por eso os he puesto el estudio IROA para que veáis un poco las diferencias como el cierre del abdomen depende en gran parte o sea cerrar el abdomen desde el punto de vista de la fascia depende en gran parte de la causa que subyace a ese abdomen no traumático no os voy no vamos a hacer aquí un 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 lío con las tablas solo destacaros que usando la presión negativa con tracción vemos que obtenemos el mayor porcentaje de cierre de cierre facial y luego como el hecho de la fístula hemos hablado que el mayor porcentaje de fístula lo obtenemos aplicando una maña ¿cuáles son las conclusiones de esta revisión sistemática? lo primero habla de que la evidencia es pobre de escasa calidad y las conclusiones son que el abdomen abierto son solo una opción en la peritonitis y si no se puede cerrar son solo opciones en el caso de que yo me encuentre un paciente con una peritonitis enorme que hayamos lavado y el paciente esté dematoso con las asas imposibles de meter las tripas dentro en ese caso se podría aplicar y es el único caso en el que ellos contemplan este uso ¿cómo la peritonitis es un factor de riesgo independiente para el cierre de la fastia? la fístula es más frecuente en el paciente no traumático frente al traumático y además otra cosa importante el uso de aplicar la presión negativa en el abdomen lo podéis ver aquí como el hecho de usar presión negativa en este caso aumenta el riesgo de fístula en la mayor parte de los estudios esto puede ser debatible y el problema de todo esto es que estamos hablando de sistemas de vacío comerciales donde muchos de los estudios que os podéis encontrar están patrocinados por las empresas que financian este tipo de aparatos por lo tanto hay que tenerlo esto con mucho hay que coger esto con muchas pinzas y lo otro importante que la técnica que permite el mejor resultado de cierre es la presión negativa con la atracción facial que es algo que ya corresponde y es concordante con lo que hemos visto previamente bien de la profesora Wermister destacaros esto y lo otro importante cuando os he presentado en la segunda diapositiva hablando del control de daños teníamos dos actitudes o bien dejar un abdomen abierto o bien cerrar el abdomen y plantear una relaparotomía esa relaparotomía puede ser o bien programada o bien a demanda programada quiere decir que yo cierro a mi paciente y a las 48 horas he cogido un hueco en quirófano para abrirlo de nuevo y a demanda es que yo cierro al paciente y si a las 24-48 horas mi paciente no mejora o empeora le hago una relaparotomía ¿cuál es la conclusión de todo esto? es que al final los estudios y ya os digo hay una publicación de llama al respecto de la profesora Wermister y hablamos de que es mejor cerrar el abdomen y ver qué pasa a ver si tengo que abrirlo o no que dejarlo que planificar una relaparotomía porque es más costeficaz tiene una morbilidad igual tiene menos estancia en la UCI y aunque la mortalidad parece más aumentada en el programado no es significativa pero los datos también a veces hay que tomarlos como crudos destacaros únicamente que cuando se aborda la segunda laparotomía en el caso de utilizar una estrategia on demand o programada veis quiero destacaros aquí como si es planeada o si es programada el 100% se hace una segunda laparotomía y si es a demanda solo en el 42% y como cuando abren ya sea una o la otra en el 31% de las a demanda no encuentran nada y en el 66% de las programadas tampoco pero este es un dato que yo creo que para abrirnos un poco los ojos de por qué los estudios están a favor de hacer una laparotomía a demanda yo he tenido la suerte de poder estar escuchando a la profesora Wermister dos tres años en los congresos de la SISE y os quería traer dos de las diapositivas que tenía guardadas en el móvil respecto a este tema y destacaros la primera que la laparotomía estos son mensajes que nos dio ella y yo creo que a mí como residente me ayudaron mucho a entender un poco este aspecto la laparotomía es solo para el cirujano y no para el paciente y el otro los key message hay que intentar hay que interiorizarlos ¿no? como hay que abandonar la laparotomía programada como el control de daños la cirugía de control de daños no es la primera opción en la peritonitis y lo mismo como el abdomen abierto no es la estrategia a seguir en primer lugar introduciéndose esto es deciros que el año que viene iba a ser este año pero el año que viene vendrá la profesora Buermíster a Madrid y otro grupo de expertos fantástico esto es un tema que nos compete a todos los cirujanos es un tema transversal y yo únicamente os quiero invitar a quien quiera participar en el congreso de la SISE del año que viene estáis todos invitados la gente es maravillosa yo solo puedo decir cosas buenas de lo que he podido aprender durante los tres años que he ido al congreso y he conocido gente y conoces cómo funcionan otras personas haces contactos conoces a la profesora Buermíster y gente que tiene respecto al abdomen abierto un concepto completamente diferente finalmente ya termino lo que os había dicho antes de la separación de componentes tampoco me quiero extender las guías europeas de la hernia hablan de que después de un abdomen abierto casi como veis aquí a los 5 años el 66% de los pacientes tiene una ventracción ¿qué solución como cirujanos le podemos dar a esos pacientes? la separación de componentes es nuestro as en la manga por lo tanto si usamos nuestro as en la manga en el escenario agudo de un abdomen abierto nos vamos a quedar sin recursos para poder tratar a nuestros pacientes este es el mensaje un poco a captar y finalmente cuáles son las conclusiones lo que os he dicho el mecanismo fisiopatológico del control de daños en el trauma y en el no trauma es diferente y de ahí nacen todas las controversias de su uso como la evidencia del uso del control de daños de la cirugía de control de daños en el no trauma es de muy baja calidad mensajes importantes el abdomen abierto es una opción solo como último recurso en los pacientes con peritonitis y si hay que elegir un método el de mejores resultados es la presión negativa más tracción con el riesgo sabiendo de que la fístula entreatmosférica o enterocutánea es mayor con la presión negativa hay que abandonar la laparotomía programada y hay que actuar hay que tomar esta actitud a demanda esa es la estrategia a seguir y lo último lo que os he dicho la separación de componentes es nuestro as en la manga para una reparación posterior si tenemos que tratar a nuestros pacientes y esta es la bibliografía que he usado os voy a copiar este enlace este enlace que tenéis aquí he subido a un archivo de WeTransfer todos los artículos por si queréis descargarlos os los pongo ahora en el chat y adelante muchísimas gracias y las preguntas al final o cuando diga o después del doctor Medrano con el permiso de Carlos me gustaría hablar primero y luego hacer las preguntas adelante oye primero que nada felicitaciones es una es una bonita presentación yo tengo yo tuve la suerte de que cuando recién estaba como tú de R5 estaba de moda el concepto de cirugía de control de daños en el paciente traumático y empezábamos a exportarlo al paciente no traumático y en esa época era cada dos por tres yo que llevo un registro de esto llegamos a tener 80 pacientes abiertos en un año en casi toda la cirugía urgente que era en paciente grave hacíamos una cirugía de control de daños y dejábamos un abdomen abierto obviamente todas las complicaciones que tú has descrito las he vivido el fístula los abdómenes bloqueados no poder cerrar utilicé separación de componentes para cerrar pacientes en agudo y luego vi todas las complicaciones que eso te puede generar y en mi experiencia lo primero que te tengo que comentar es cuidado con la exigencia los niveles de evidencia en este tipo de pacientes porque cuando tú hablas de niveles de evidencia y que son siempre malos en cirugía urgente la gran mayoría de las veces siempre van a ser malos los niveles de evidencia porque es muy difícil randomizar un paciente es muy difícil hacer un estudio prospectivo en pacientes críticos yo podría decir que hasta cierto punto es antiético hacer un grupo de un tratamiento y un grupo de otro tratamiento sobre todo porque no hay una bibliografía que te respalde que te permita decirle a un paciente mire a usted como está grave y se está muriendo le voy a hacer una cirugía de control de daño y a usted no a ti te voy a operar completo y de cabo a rabo y voy a hacer todo hasta la máscara yo creo que ese es un punto difícil de cuidado no desvalorizar tanto a la hora porque lo mejor que vamos a tener es un 1C pero la gran mayoría de toda la bibliografía que vas a encontrar en las mejores condiciones va a ser un 2A o un 2B y evidentemente lo que vas a encontrar lo que hay mucho son series retrospectivas de grupos pequeños de pacientes es decir nivel 2C una vez dicho eso has explicado exactamente lo mismo que he sufrido he sufrido y que me ha costado muchísimo entender y separar no es lo mismo la cirugía de control de daños en el paciente no traumático que en el abdomen abierto el abdomen abierto es una herramienta que se usa en la cirugía de control de daños no es cirugía de control de daños por lo tanto cuando tú haces un análisis y una revisión de resultados de los pacientes con abdomen abierto no estás haciendo un análisis de los pacientes que tienen una cirugía de control de daños porque cuando uno decide hacer una cirugía de control de daños como bien explicaste es porque el paciente está en una situación fisiológica y hemodinámica muy muy grave y tú lo que estás buscando es interrumpir el círculo vicioso que se inicia y efectivamente el paciente no traumático sí llega a la triada letal que comentaste pero llega mucho más tarde y llega en una situación de irreversibilidad mucho más complicada porque es mucho más difícil controlar la cascada de eventos sin embargo sí existe la acidosis metabólica del séptico la coagulopatía del séptico y la hipotermia en el paciente séptico pero que no es exactamente el mismo el mismo punto de partida que por la hipovolemia que es lo que se ve en el paciente traumático grave paciente por el traumático grave el desencadenante inicial es la hipovolemia y es lo que te lleva a todo lo demás entonces yo aquí me hice algunas algunas anotaciones y es que cuando uno habla de cirugía de control de daños no puede incluir a la pancreatitis porque la pancreatitis no es una cirugía de control de daños estás haciendo una necrosectomía o estás tratando una complicación de la pancreatitis un absceso un drenaje o un isquema intestinal si quieres el síndrome compartimental no es una cirugía de control de daños es un problema de hipertensión abdominal en la cual utilizas el abdomen abierto lo mismo en la isquemia en la isquemia es interesante porque bueno vamos a hablar de patología vascular vamos a dividirla en lo que es la isquemia aguda y la patología aórtica entonces la patología aórtica como muy bien dijiste se parece mucho al traumático es un paciente que hace una exsanguinación abrupta un aneurisma aórtico roto y una exsanguinación importante en estos pacientes no debería hacerse una cirugía de control de daños porque no es un problema de interrumpir el círculo vicioso lo que hay que hacer es cerrar el agujero y cambiar la horta ahora tú puedes utilizar el abdomen abierto que es diferente que una cirugía de control de daños y se hace con la intención de que el hematoma retroperitoneal y la resucitación agresiva no te produzca un edema o no te aumente la presión intraabdominal y no vayas a tener un síndrome compartimental posterior que no es lo mismo que estás usando en el traumático o no estás usando en la cirugía de control de daños y con respecto a la isquemia lo que tú tienes que hacer es el control del foco isquémico y luego tienes que decidir si anastomosas o no anastomosas pero normalmente cuando tú estás operando un paciente con una isquemia aguda intestinal que no sea masiva que no sea troncular de la mesentérica superior que sea distal lo que te vas a encontrar cuando operamos es que hay unos bordes más o menos bien definidos de isquemia por el émbolo o por el trombo que ha migrado pero vas a encontrar zona mucho más afecta por el estado de shock del paciente y hay un estado de hipoperfusión y por la sepsis que se genera por la isquemia y puede ser que tú estés resecando mucho más intestino del que toca entonces tú haces una resección limitada o puedes hacer o puede pasar lo siguiente que la situación del paciente y según cómo lo resucites si lo puedes resucitar a base de volumen o vas a necesitar resucitarlo con altas dosis de drogas vasoactivas la isquemia puede progresar porque llega a un punto donde no con lo cual hacer una anastomosis en el primer punto de un isquemia intestinal es arriesgado y dejar una iliastomía alta o un estoma alto también tiene sus comorbilidades entonces es cuando se aboga por el abdomen abierto y la cirugía planificada pero esta es la cirugía planificada del abdomen abierto en el isquemia intestinal que no es lo mismo que la cirugía de control de daño que no es lo mismo que el abdomen abierto en peritonitis entonces hay lo más difícil en la literatura es poder identificar exactamente cuando estamos hablando de una cirugía de control de daño y cuando estamos hablando de un abdomen abierto en diferentes contextos entonces absolutamente de acuerdo hay hoy en día y yo afortunadamente creo que la cagué un par de veces de dejar un par de pacientes con pancreatitis con el abdomen abierto no lo he vuelto a hacer nunca más y de hecho con el step up approach cada vez operamos menos pacientes yo creo que la última pancreatitis que operé fue hace como 4 o 5 años si es que no más que mis residentes me corrijan porque yo ya no me acuerdo síndromes compartimentales vemos menos porque los podemos los identificamos y los tratamos médicamente antes y esquemas intestinales vemos pocas pero cuando hay si les dejamos el abdomen abierto y peritonitis entonces con el tema de la peritonitis un abdomen con una peritonitis difusa no es igual a hacer una cirugía de control de daño eso por un lado segundo nunca dejar un abdomen abierto en una peritonitis nunca tendrías que estar en una situación de mucha gravedad para plantearte una interrupción de la cirugía y dejar el abdomen abierto como parte de como herramienta en la interrupción de la cirugía no como tratamiento de la peritonitis porque como bien dices el tratamiento de la peritonitis no se beneficia de dejar un abdomen abierto y de hecho hay muchas más complicaciones por dejar el abdomen abierto en una peritonitis difusa entonces con esto lo que quiero es diferenciar muy claro de lo que es una cirugía de control de daños que dejar un abdomen abierto en diferentes ocasiones en diferentes situaciones cuando hablamos de una cirugía de control de daños en un paciente no traumático estamos hablando de un concepto de de sepsis de control de sepsis y entonces aquí hay que leer literatura de los intensivistas survival sepsis campaign el tratamiento de la sepsis es uvipus uvivacuen el control del focoséptico lo antes posible y eso lo tienes que hacer de manera quirúrgica cuando te implica una reconstrucción o la realización de un estoma te puedes plantear no hacerlo e interrumpir la cirugía por el estado de modo dinámico del paciente y dejar un abdomen abierto como herramienta entonces ahí es cuando estás haciendo una cirugía de control de daños en un paciente séptico si no estás haciendo un abdomen abierto en cualquier otra situación me logro explicar es una de las cosas que me gustaría que luego me dijera y por último cuando hablas de la separación de componentes si la separación de componentes fuera un tratamiento definitivo en el paciente con el abdomen abierto no tendrías por qué plantearte es decir nos estamos quedando sin herramientas para poder luego tratar a nuestro paciente si efectivamente yo les puedo hacer una separación de componentes cerrar el abdomen y he resuelto la eventración posterior o las complicaciones posteriores pues no veo por qué pero sucede que la experiencia es que la separación de componentes es una cirugía lo suficientemente agresiva como para volver a complicar el paciente estamos hablando de pacientes que están graves estamos hablando de pacientes que están en intensivos estamos hablando de pacientes que están en hematos que todavía pueden llevar algún soporte de drogas todavía tienen algún fallo renal y yo además los voy a meter en una cirugía en un par de horas donde voy a tratar ahora de hacer una separación de componentes la experiencia es que ese paciente empeora clínicamente empeora y lo que es peor estás trabajando en una pared edematosa poco vascularizada donde vas a tener necrosis de la pared y necrosis muscular y necrosis cutánea o un síndrome compartimental por cerrar el abdomen entonces por eso ese es el motivo por el cual hoy en día está prescrita la realización de separación de componentes en la fase aguda ese es realmente el motivo porque podrías resolverlo pero el resolverlo te va te retrocede a una situación clínica peor y además tiene complicaciones importantes en la herida ahí tengo fotos y necrosis cutánea y fístulas a consecuencia de realizar hermosas cirugías muy bien realizadas con muy grandes complicaciones por hacer un síndrome común una separación de componentes en fase aguda el mensaje es este existe una fisiopatología parecida que no que se beneficia de la interrupción del acto quirúrgico tras el control del foco séptico y decide diferir la realización de una de una anastomosis o de una estoma con el único fin de acortar el tiempo quirúrgico e iniciar lo antes posible una resucitación en mejores condiciones para lo cual vas a utilizar como herramienta el abdomen abierto y el abdomen abierto no es un no es igual a control de daños es otra es otra cosa y por último absolutamente de acuerdo con la con la la parotomía programada o a demanda no hoy en día se sabe que son a demanda y poca cosa más que añadir la parotomía la parotomía la parotomía la parotomía Gracias.